El caso del homicidio del pollero Mario Torres, pues, está muy lejos de quedar resuelto y de concluir. Pues este día los fiscales encargados del caso establecieron un recurso de impugnación o de apelación, mejor dicho, para que la jueza de la causa pueda reabrir nuevamente la investigación y obtener el encierro de la presunta homicida Ada Griselda N. La tarde de este jueves, los fiscales encargados del homicidio de Mario Torres interpusieron el recurso de apelación contra la resolución de la jueza Nubia Aguillón, quien dictó el auto de no vinculación a proceso de Ada Griselda, señalada como la homicida. De acuerdo con personal de la unidad de homicidios, acudieron ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, donde presentaron datos de prueba que, a su consideración, no fueron tomados en cuenta por la jueza que finalmente otorgó la liberación de la mujer. Los fiscales aseguraron que se entregó íntegra la videograbación, donde se aprecia el momento en que Ada Griselda asesina a Mario Torres, para que el juez de segunda instancia lo analice a profundidad. Dicho video fue el dato de prueba fundamental para que la jueza Nubia Aguillón considerara que al momento del homicidio la mujer se encontraba en una situación de riesgo, por lo que calificó el acto como legítima defensa. Además, consideró dictámenes psicológicos practicados a Griselda, en los cuales se revela que se encontraba en un círculo de violencia. Tras la resolución, los familiares de la víctima comenzaron con una serie de manifestaciones, mostrando su descontento por la liberación de Ada y exigiendo justicia para Mario Torres. Los hijos de Mario Torres argumentan que fue él quien sufría de violencia por parte de Ada y además presentaron un extracto del video donde la acusan de manipular la escena del crimen. Con la edición de Isis Ramón. Para Telezócalo, Luis Durón.